Muy bien, Marianela, muchísimas gracias. Estaremos en constante comunicación para seguir abordando estos pronunciamientos que se tiene de distintas autoridades departamentales, nacionales, como también organizaciones y sociales. El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, en su calidad de presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha convocado a una sesión para este lunes en lo que refiere el tratamiento de la elección del nuevo fiscal general del Estado. Para este lunes está programada la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se elegirá al nuevo fiscal general del Estado. En la lista se encuentran 10 candidatos. Los parlamentarios deberán ponerse de acuerdo para la selección. Vean un criterio viendo ya de acuerdo al informe que se tiene y lógicamente en esa base cuando tú entras a una competencia y donde te dicen de 10 debe ser elegido uno, todos tienen la posibilidad, todos han cumplido toda la documentación, todos han aprobado y todos tienen el mismo derecho. La nueva autoridad debe ser elegida por dos tercios de votos. El diputado oficialista Delford Burgos explica cómo podría ser la metodología de elección. De que se va a elegir un fiscal general donde va a estar seis años y eso lógicamente no es para nada y para nadie decir bueno acá elegimos para uno y sale otro, eso es complicado. Entonces tiene que ser un voto secreto de todos los parlamentarios, esperamos estar los toditos, tanto senadores como diputados. Por su parte los opositores analizan los perfiles de los candidatos y cuestionan a William Alave tras su reunión con el diputado Guaitari. Estamos viendo todas las posibilidades y vamos a ver en caso de que se pueda dar la elección de apoyar al nombre que realmente sea el mejor representante para los bolivianos, pero también de vuelta son dos tercios. La sesión convocada por el presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional David Choquehuanca está programada para las tres de la tarde desde el lunes. Retomamos el tema.